Dímelo Corillo, oye, una vez más, 3 de round con Samito, en esta ocasión estoy con el último, el tipo que se proclamó campeón mundial de la FIC en las 140 libras, pero antes, tengo que decir que si estás buscando un carrito, estás a pie, estás buscando un carrito, no tienes un buen crédito, estás cortito para el pronto, oye, sencillo, tienes que llamar al 787-889-5901 Ahí vas a preguntar por Díaz del Marque, ese es el dueño del dealer de J Auto, están allí en el barrio Fortuna, en la carretera número 3, kilómetro 33.8, allí en Luquillo, la gente de J Auto siempre apoyando 3 de round con Samito Oye, y si quieres un relojito, un Terno Marín, bueno, bonito, buen precio, la gente de J Terno Marín son los tipos que tienes que llamar Oye, el número de teléfono es el 939-717-7316, preguntas allí por John, el dueño de J A Terno Marín, o si no le cae allí, en Santa Rosa 2026, carretera 174, en el local número 1 en Bayamón O sea, en Tejón Fino, buena calidad de reloj, dile que Samito te mandó Oye, como iba diciendo, estoy aquí, aquí en Puerto Rico habíamos 3, hay 3 campeones mundiales Amanda Serrano, campeona indiscutible en 135 libras, no quiero equivocarme, 135 libras o 130? Está cabrón que yo no sepa la división, 130 me acaba de decir mi invitado Y en 108 libras, el señor Jonathan Bomba González, campeón, pelea ya mismo pronto, a punto de ser campeón indiscutible también en su división Y el último que se proclamó campeón mundial en 140 libras, Suriel Matías, dímelo, Suriel, ¿qué es lo que hay? Dímelo, dímelo, Samito Gracias, por fin se da Se da, se da presencial porque ya te he tenido Exacto, por eso, me hubieron quedado, ¿verdad? que sí va a dar, pero luego, ¿verdad? de varios sucesos, se nos dio la oportunidad, gracias a Dios Ahora todo el mundo te quiere tener, ya yo te tuve antes Oye, Suriel Matías, te tengo que decir que Suriel Matías, mi boxeador favorito en Puerto Rico, ya yo lo he dicho en varias ocasiones Él lo sabe, no porque él está aquí de frente mío Antes de ser campeón mundial, o sea, cuando yo creo que yo militaba en el mismo peso de él Yo decía, este es el tipo, este es el tipo que viene subiendo Y para que se enteren, quien me hizo poner los ojos En él fue mi hijo, que hoy día tiene 11 años, en aquel momento Mi hijo tenía como unos 6 años Y me dijo, papi, el negrito del pelo pintado, está duro, no pelees con él, me dijo un día Y yo dije, el negrito del pelo pintado, vamos a ver quien es ese, que era Suriel Matías, dímelo, Suriel ¿Te acuerdas de esos tiempos allá? Claro, y cómo olvidarlo, incluso una vez lo traíte a verme, ve la pelea, que fue la primera vez que me viste así presencial No fue la primera vez que te vi presencial, él te vio presencial por primera vez ese día Ok, ok Yo la primera vez que te vi presencial fue en tu tercera pelea Que fue aquí en Fajardo, si no me equivoco Que Valdeguay, estamos aquí en el gimnasio, ¿cómo se llama este gimnasio? Fito Ramos Fito Ramos de Fajardo, que aquí es donde entrena Suriel Esta es mi casa, la que me vio crecer y fue el dar los primeros pasos Aquí también entrena Joe Willy Joe Willy, exacto, de aquí es que salieron ellos Ojo Ojo Santiago también, no sé si ahora mismo está aquí o está con Junito Sí, pero se hizo aquí, se hizo aquí Cerca del gimnasio ¿Aquí era donde entrenaba 787? Martín, exacto 747 Pues 747, y Ratón También, Santiago, José Santiago José Santiago, ¿tú llegaste a entrenar con Ratón? Él fue el que me descubrió de hecho ¿De verdad? Y la primera semana o semana y media entrené con él y luego pasé a manos de Nelson Adam Nelson Adam, me acuerdo de Nelson Adam, su hijo ahora mismo es el que está comandando Exacto, que tiene mucho, ha influido mucho en lo que también yo soy hoy De verdad Definitivamente Nelson Adam, me acuerdo de él, que el que no sabe quién es Nelson Adam Entiendo que él peleó o fue un equipo de entrenamiento de Holyfield Sí, tuvo que ver Él tuvo que ver algo con Holyfield en aquellos tiempos Y obviamente, actualmente aquí están los hermanos Arroyo Que entrenan aquí Hay uno Hay uno Willy, yo voy a estar allá afuera, así no me equivoco, ¿verdad? Pero, oye, así de jóvenes siguen siendo leyendas aquí en Fajardo Esos cabrones yo los conozco desde que no se ven a hablar casi español Estoy diciendo, está Willy por ahí andando vuelta Y eran chamaquitos y todo el mundo hablaba de ellos Yo vine aquí a Fajardo y los conocí Tenían un rabito, eran New Rican No, y cuando yo crecí, sabes, estando aquí A ellos eran los que yo veía Veía las paredes, forras de papeles De póster de ellos Sí, definitivamente, de competencias que habían logrado Habían ganado oro y toda la vuelta ¿Fueron olímpicos? No, no, pero en aquel momento cuando yo empecé Ya Habían viajado, de hecho habían llegado de un viaje Y habían ganado oro Ya Y yo veía todos esos periódicos en las paredes y siempre me pasaban mirando y leyendo De hecho, por ahí todavía hay recuerdos de muchas de las cosas que ellos hicieron en Aficionados Ellos tienen una historia bien cabrona en Aficionados Definitivamente Uno de los mejores boxeadores, o sea, dos de los mejores boxeadores en los pesos bajitos Surriel, me dijiste que comenzaste con Ratón Exacto ¿Te acuerdas la primera vez que tocaste el gimnasio? Claro, y cómo olvidar Sí, me acuerdo que llegué con el Evo Trepado en alta Y me puse a guantiar con uno ¿Te acuerdas con quién? Eh, no sé si Si no estoy, verdad, muy seguro Pero entiendo que se llamaba para aquel momento Lo decía Nano Febre Era de apellido Febre Y lo que les puedo decir es que A salto y medio, más o menos, me tocó, verdad Para mirar la realidad de lo que era realmente el deporte del boxeo Ya Me han dado un juguetazo por abajo Que la historia se escribe sola Esos son los más que pican los de abajo No, 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 oye Yo prefiero que me den arriba Y Ratón me echó al león de los que él tenía Para bajarte la vuelta Para bajarme la autoestima Surriel, la primera vez que yo te vi Obviamente, voy a adelantar un poquito Las primeras que yo te vi, tú no me caíte muy bien Tú me caíte pesado Obviamente, en aquel momento Yo también, yo era otra persona Hoy día, si yo veo a una persona Como yo te vi en aquel momento Yo no la juzgo de primera instancia Pero en aquel momento, cuando yo te vi También, de manera competitiva Yo también peleaba Y militaños en el mismo peso Aunque tú eras un nene Tú estabas empezando cuando ya yo era un veterano Pero, eso era lo mío Los nenas que iban subiendo Que me los iban echando Nunca te vi Y es una realidad Yo nunca te vi como Como un posible oponente mío Porque, pues, como te digo Con mucho respeto te lo digo Tú estabas empezando Y ahí estaba En otra vuelta Pero sí, siempre Yo estaba pendiente A los rankings No sé si a ti te pasa lo mismo O boxeador que me está viendo Posiblemente hace lo mismo A los rankings Obviamente tú estás pendiente De los rankings mundiales Ahora mismo Eres campeón mundial Pero hay un nivel Donde todo el mundo está pendiente De los rankings De Borrex Que tiene un ranking De Puerto Rico Los mejores 140 libras De Puerto Rico En aquel momento Yo estaba Yo creo que número 2 Número 3 Debajo de De Annel Pincoto Que Sí, Annel Pincoto Creo que había Bracero Había uno que se llamaba Bracero Pero eran boxeadores Que no militaban oficialmente En ese peso Yo roncaba con que Yo roncaba con que Yo era el tipo De los 140 libras En aquel momento Pero venía un tipo Llamada Surriel Que mi hijo me dijo Papi Con ese tipo no peleé Que venía rompiéndole Arrancándole la cabeza A todo el mundo La primera vez que yo te vi Pelear fue contra Luis Rodríguez Oye, yes Y esa fue allá abajo Fue aquí mismo en Fajarlo No, en Cataño Fue en Cataño No estoy seguro Pero fue para el área de allá Ok Pues yo te Yo he peleado con Pajita ¿Quién peleó con Pajita? Ojo Ojo peleó con Pajita Ojo peleó con Pajita Sí Ah, pues sí Ojo peleó con Pajita Pero ahí fue la primera vez Que yo te vi Y te vi con un gacho Bien Procero Bien Piqué Y eso no me cayó muy bien Como que este tipo ¿Qué le pasa a este tipo? Obviamente después Te vi pelear contra Que ahí fue donde Yo dije Este chamaco Hay que echarle el ojo Contra Jeffrey Fontanes Claro, Fontanes ¿Te acuerdas de esa pelea? Claro ¿Tú eras el favorito En esa pelea? No, no, no Si tú supieras que De las 20 pelas que yo tengo Hay varias que no me favorecen Pero eso no me quita el sueño Así que no, que al contrario ¿Sabes? Es la oportunidad que yo veo De poder demostrar ¿Sabes? En donde yo realmente pertenezco Ya Ya ¿Sabes? Brincamos mucho Nos fuimos con Jeffrey Fontanes Cuando tú empezaste con Raton Obviamente tu carrera de aficionado No fue muy No, no En aficionado yo no tengo mucho que decir O abundar Sino que pues Peleé con Danielito Zorrilla En el Chobaponte En el Chobaponte Gané plata ¿Quién ganó oro ese día? En ese torneo ¿Él ganó oro? Sí, peleamos allí por el oro y plata Entonces pues este servidor ganó plata Gané varios torneos Pero no eran torneos como que de importancia El José Venega Si no se me equivoco ¿Qué se llama? Un torneo José Venega Lo gané ¿Por torneos internacionales? No, no, no Nunca viajé ¿Nunca fuiste a Campo Nacional? No, o sí, sí En 41 Sí, ese era el peso, 41 No, no Porque yo una vez Pese de 42 Y subí a 52 Una loquera Por una libra Por no bajar una libra Eso es una loquera Eso es una irresponsabilidad Del boxeador y su entrenador Que lo dejó pelear No, no Y así me tardaron Para que el momento yo estaba con Junito Ya El hijo de Nelson El hijo de Nelson, sí Oye La gente puede decir lo que quiera Pero yo en lo personal Lo considero como uno de los mejores Boceadores Entrenadores Entrenadores que hay en Puerto Rico De verdad Es un nene Ese es el chamaco Yo lo viví en Chamanca Chamaquito también Siempre con el papá Yo hice como 11 peleas Y si yo perdí 3 Fueron muchas Que entre ellas está la de Danielito Zorrilla El torneo Exacto Perdí otra que fue con ¿Cómo es que se llama? El de Rodríguez Rodríguez en aquellos tiempos El de 52 Miguel Él debutó profesional Miguel Él es el no El de Rodríguez No, un chamaquito Es un chamaquito ¿Emil? No, no, no Él es un chamaquito Ok Luis, Luis Rodríguez Luis Rodríguez Ok Perdí con él Perdí, sí, perdí 3 fueron muchas Y de esas 9, 11 O 10 que gané 7 fueron knockout Ya, tú hiciste pocas peleas Aficionados Como algunas 100 Al llegar hasta las 100 Sí, 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 como 100 Malcontar como 100 Como 100 Tú sabes, cuando yo veo Los récords de aficionados No sé si a ti te pasa lo mismo No, los alteran Yo ni creo en eso Gol Yo veo a esos tipos Que pelearon 200 veces Y perdieron 2 veces Y yo, cabrón ¿Dónde tú peleaste? Yo nunca te vi Y las contaban también A lo mejor contaron Las de la escuela Y con los hermanos Yo hice muchas Yo hice muchas Más de 100 Y yo hice casi No llegué a 200 Hice casi 200 peleas Y perdí con cojones Perdí más de 50 peleas Hay un tipo Había un tipo Que se llamaba Jonathan Mantequilla González Fue olímpico En el 2008 Es más, yo creo que fue Con Willy Si no me equivoco Y más yo Para las olimpiadas No, no El botó su talento Mano Tenía una persona Se retira un visto Lo que tiene es un solo empate Y ese tipo En aficionado Fue olímpico En aficionado Perdió más de las que ganó ¿Sabes? Por eso que cuando yo veo Esos récords Por ahí en flight Te llegaste Todo loco Un embustero Era bueno, mano Pero dicen que la disciplina De él No la acompañó Un caballo, brother Hace poco estaba hablando De él Y es una de las promesas Que se quedó ahí Tenía para llegar A ser campeón mundial Brother Tú llegaste a este gimnasio ¿Por qué tú llegaste a este gimnasio? Tú eras bien regulero Chamaquito Me gustaba Quizás cocotear bastante Sí Sí, definitivamente Y me pasaba mucho peleando En el barrio Con mi hermano Me premo ¿De qué barrio tú eres? De Maternillo Maternillo A mí se me hace tan difícil Pronunciar Maternillo Maternillo Tengo una compañera de trabajo Que es de ahí De Maternillo Te conoce Y siempre me está hablando De ti Y el esposo Un barrio Calentón Que había que Había que sobrevivir Como en el mío Yo crecí en San Isidro Y había que Sobrevivir Había que guayar Para sobrevivir No, no, allí no Allí prácticamente Todo el mundo es familia Ya Sí, no No era verdad Como estar todos los días Uno cuidándose Ni mucho menos Ya Yo escuché Obviamente Yo sabía tu situación Sabía Que en tu vida Persona Pues Sabía lo de los tiros Sabía que habías caído preso Obviamente Esas cosas Yo me enteré Ya Después que tú eras boxeador Que Me contaron por encima Tu historia Dije ¿En serio? Es Surriel Porque yo Cuando te veo Primera vez Tengo una percepción Errónea de ti Pero cuando te conozco Personalmente Tú eres Una pelota de humildad Sabes Conmigo yo Yo nunca podría decir Que yo te he visto Fuera de lo que es La palabra humildad No podría decir eso nunca Ya Lo que es En el boxeo Entre la pelea La regalina cambia Te tiras el bailecito Eres la bestia Papi Y le rompe Eso es otra vuelta Pero fuera de acá Como persona Tú eres un tipo Bien Yo creo que Bien tranquilo Bien pasivo Pero obviamente La cárcel Y las balas Pues no van Con eso ¿Te acuerdas De ese tiempo? Hacho Es que mira Esos fueron sucesos Que quizás me cogieron Mal parqueo En cuanto a Por ejemplo Los tiros Quizás yo estaba En un escenario Que quizás no me tocaba Estar ese día Ya La cárcel Pues quizás Por responsabilidad De otro Me tocó a mí Asumirla Ya Y cosas como esa ¿Sabes? Por lo menos De la cárcel Este Pues yo caí O sea me arrastraron En una situación Para hacerle daño A otra persona Pero para hacerlo Ver grande Caí en One Day ¿Entiendes? ¿Entiendes? Ya Entonces Pues por el caso Que me había buscado En periodo Del 8 al 11 Pues me llevaron Enredado 2008 al 2011 Exacto Lo que no saben Es lo que es un Andai Mal Es una Pues obviamente Son los federales Que hacen un listado De personas ¿Verdad? Y siempre hay unos confidentes Que van tirando Al medio a la gente Y mucha gente Inocente Caen en esos Andai Mal Por estar simplemente Parado En un lugar Que no tienen Que estar parado Así de sencillo Y obviamente Yo conozco casos Que son así Este Ese tiempo Que tuviste en la cárcel Cabrón Si Algo yo respeto Es la libertad Que algo yo valoro Es la libertad Este Yo sé Lo que es estar No tener libertad Ese tiempo En la cárcel Tuviste un año y medio Un año y varios meses Si Años y siete meses Y siete meses Si tu me preguntas a mi La cárcel no es pa' todo el mundo No es pa' todo el mundo Sabes Y hay un dicho Y hay un dicho que dice La cárcel es pa' todo el mundo No No es pa' todo el mundo La cárcel es pa' pendejo Pa' que sepa Ah verdad ¿Por qué tú dices? Y porque es que Sabes Que persona Cambia No sé El estilo de vida que tenga De al diario vivir O que tenga A ver la facilidad De como tener Dinero Y una vida cómoda Como es lo que uno quiera Al estar encerrado Que te estén castigando Tener que correr Por la vanguardia Que tú no sabes Ni quién es Y si ves No se lleva contigo Pues sabes Que va a tener Encima de ti Una persona Que lo que quieres Hacerte daño Sea como sea ¿Sucedió eso? Conmigo no Conmigo no Pero si lo vi ¿Sabes? Como se llevaban A la gente pel hueco Porque si Así todo pelu Como loco ¿Sabes? Me tocó verlo Eso sí También vi a los que Verdad Que decían ser delincuentes Y llorar Como niños Es que se ve de todo Es como todo Nunca te tocó Caer en el hueco O sea Como que nunca Te buscaste un phone Ni nada Una vez Fíjate Pero duré como Cuatro o tres días Tres días Sí Y de hecho La persona ni quería El guardia ni quería Porque me cogió cariño Él me veía haciendo sombra En la celda Y él me decía Se paraba Y eso es verdad Pongo a Dios delante de mí Que si es mentira Me castigue Me decía You look like Tito Trinidad Sabes Cabrón Yo siempre he dicho eso No, no Palabras que no se me olvidan Ajá Y yo a veces ¿Tú sabes inglés? ¿Qué va a ser? Eso es lo único que tú sabes Ya lo sabes Y él Sabe Yo me paraba Porque cada vez que lo veía Él se pasaba con una linterna Había que estar parado Para el costeo Y yo siempre me pasaba De tarde Haciendo sombra Hacía pulos Burpees Etcétera Y me bañaba En la misma celda Entonces Él veía eso Y se paraba Y se quedaba ahí Rato Me decía Go 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 Y yo como que Dejalo Este tipo Y me ponía Hacía sombra De hecho Me dio este número Y me dijo Cuando tú salgas Tú me vas a llamar Que yo conozco gente Que te pueden ayudar ¿De verdad? ¿Lo has logrado? ¿Lo has llamado alguna vez? Y que uno Sabe Un balda Como que Sí, no va Yo no confío No creo en eso Ok Quizás lo hizo De buena intención Ya También vi el delincuente Que me decía Mira este Coño cuando salga Llama a mi mamá Este número No se lo doy a nadie Y tranquilo Que yo te voy a ayudar Pero yo no soy persona ¿Me entiendes? De buscar personas Sí, sí, sí Nunca recurriste a eso Exacto Obviamente estuviste Fuera de Puerto Rico Se te fue complicado En cuanto al idioma En las otras En las otras penitencias Se te hizo complicado Siempre que te encontraba Algún boricua Que te ayudaba Con la vuelta Pues mira, así Sí, desde que caí Así el día uno Caí como con 12 Del andamen mío Caí diría yo Como un príncipe De hecho Pensaba que estaba En el barrio O sea, que no había caído De que Uy, estás preso Ya Hasta que después Fueron pasando Ver las ciertas circunstancias Que hicieron que mi mentalidad Cambiara Te celebrar un cumpleaños Celebrar el Después de años Fíjate Yo no soy Como que No, yo no soy O sea, me encanta La fiesta Pero de yo Celebrar como que Algo para mí O que me celebren No, no lo veo O sea, no me gusta Pero los días especiales Siempre existen En el año Ahora mismo Creo que los días Más especiales Son los cumpleaños De mis hijas ¿Sabes? Cosas así Duro Nada, sales de ahí Sales de ahí Que fue Después Eso fue Después del suceso De los tigros Obviamente que estaba Parado en un lugar Que no tenía que estar No, no Es como en la vida A mí yo caigo Dos meses Después que me dan Los tigros ¿Por eso? Entonces yo lo vi Como que ¿Sabes? Quizás por eso también Cayó todo el mundo Y dije Diablo Y lo vi como que Está hecho Dios me salvó ¿Sabes? No de que Ya lo estoy preso No Si no Dios me salvó De algo me está cuidando Y lo vi Y lo vi de esa manera Que entiendo Fue positivo En ese momento Y le agradezco A Dios Por hacer eso Porque de ahí Es que viene La mentalidad Que tengo hoy ¿Me entiendes? Claro Hay cosas Que uno tiene que pasar Fuerte Para uno Darse cuenta ¿Verdad? Y ser agradecido Y eso como que Te switchea el cerebro ¿Entiendes que ese fue el caso? Pues yo entiendo Que ese ¿Verdad? Fue uno de los últimos Porque todavía Siguen los cantazos Pero ya Por ejemplo Quizás lo último Hasta el momento Ha sido la derrota Ya Ya después de siendo profesional Que otra vez te brinco De tema Discúlpame Y eso es otro Fuguetazo Que recibo Ya Obviamente Sales de ahí ¿Te acuerdas El día que saliste? Un 23 O 22 O 24 De abril De 2015 ¿2015? ¿14? ¿14? Ah, saliste en el 2014 Y debutas en el 2015 Eso cuando tú Cuando tú caíste Tú eras boceador aficionado No, no Sí, sí ¿Ya tú habías peleado Con zorrilla? ¿Ya tú habías peleado En torneo? ¿Todavía? Fue saliendo ¿O saliendo? Sí Ya Pues debutas en el 2015 Obviamente Este ¿En qué momento Tú conoces a Yomi? Ah, eso a Yomi Yo lo conozco Precisamente Hablando de Junito Junito ¿Verdad? Tenía trato Digo, hablaba Con Jay Rivera No sé si lo conocen Claro El artista gráfico Ese mismo Pues él es Un abrazo a Jay Saludos Un abrazo a Jay Jay Te aprecio mucho Tengo como tres veces Me debe Hace promoción de gratis Ya sé si a ella Le encanta eso Te debe ver el logo Yo lo voy a recordar No, no Este logo Te ha hecho No, no Pero te debe otro Un upgrade Es un upgrade Entonces Entonces Él es el que nos lleva A donde Yomi Ya Precisamente al frente De su casa Ya El Wolverine que había Ya Él vivía para acá Entonces en Isla Verde Y Llegó a pelear Con el hijo de la doctora No sé cómo es Christopher 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 ¿Tú peleaste con Christopher? En 52 Ese fue uno de los que ¿Verdad? Se fue Ya Fue víctima Hace Christopher Yo lo aprecio mucho Y Rosilvia Yo la quiero Y la amo mucho Es como si fuera Mi mamá En el boxeo Rosilvia es tremenda persona Y Dios la bendiga La vi La vi En la pelea de Kiria En estos días Y vi a Christopher En la pelea de Kiria Y de ahí es donde Es por primera vez Yo conozco a Yomi Y a Jay Me venía hablando Y yo le explicaba Mala Pero yo tengo esta situación Esto Lo otro Y él me dice Papi Tranquilo Que Yomi es Pero nunca se dio Nada Y lo conozco Y Jay le dice Mira Él va a pelear con fulano Y le menciona a Christopher Y yo me dice Tancho Estaba a perder Los años Y yo ¿Verdad? Se me tienen que matar En la pichadera Y no sé Este malcriado Como que Yo lo voy a estar viendo Y después Más adelante ¿Verdad? Con los mismos dos personajes Junito y Jay Y Jay Ajá Fuimos a A un manteo A Falú Para ser a Falú Nosotros nos vimos ahí Que yo cuente Con ojos Ah Yo bien cabrón Un par de veces No yo te vi un par de veces Entonces Ahí otra vez me ve Pero supuestamente Yo no sabía Que él iba a verme A mi guantear Ya Entonces Él me vio como Asalto y medio Ya Y Y Se va Yo no estoy Percatado De que se fue Se fue Y yo no me acuerdo Lo que yo había dicho ¿Verdad? Al yo llegar Que él le dice Es que yo no trabajo Con malcriado Eso escuche Y ahí Ahí en pichadera Me vio Y después Estuve entrenando Con un gallo A los meses Vamos adelante Estuve entrenando Con un gallo Y no sé cómo llegó acá Me sorprendió Y todo Vi una vela a ojos Y yo no sé qué gallo hizo Que Nos empaqué Todos los dos Tú sabes que yo peleé Con un gallo ¿Verdad? Anthony Yo lo respeto mucho Y cada vez que lo veo Hablamos de la pelea De nosotros Ahí pasó un suceso Bien histórico Samito Se ríe Porque él sabe Se tiró Una de sus tantas Estrategias Yo veo Porque yo veo Que Anthony Me lleva a corrala Y a corrala Y papi Es más Rosilvia estaba en mi esquina Rosilvia La mamá de Cristófer De la que está Nos hablando ahora mismo Y ha trabajado conmigo En mi esquina Mamá ya que yo iba a gallo Papi Estaba trabajando en mi esquina Ella era mi conman Y papi Gallo me llevaba a jorrala A jorrala Yo no me acuerdo En qué asalto fue Yo sé que Me llevaba a jorrala En el sentido De que Se me pegaba mucho Y yo brother Déjame hacer mi pelea Y en una vez Me pegó Y le di una mordida Por aquí Me quitaron un punto Me quitaron un punto Y aún así ganaste Gané Mano mía Anthony Anthony No sé si está por ahí Sí Le gané a Anthony Este fue mi segunda victoria Me acuerdo En más Me acuerdo del evento El evento fue de De Puerto Rico Bed Boxing PR Bed Boxing De Estelar Juanma López Contra Jonathan Paul Boquendo Lleno total En Cagua Lleno total Y de Semestelar Nelson Diepa Contra El Nene Sánchez La 1 o la 2 La 2 Porque en la 1 Yo estuve Pero yo era aficionado En la 1 Estuvo Juanma Debutando El Pollo Debutando Y José Correa El difunto José Correa Eran 3 caballos Eran 3 caballos Que ahí fue donde José Correa Perdió el invicto Yo estaba Pero yo no era Profesional todavía Yo debuté ese año O tú estabas entonces De aficionado Yo estaba de aficionado Pero recorría Todo aquello Yo me acuerdo Estar en el camerino Con Juanma Con José Con Pollo Antes de pelear Y yo era un chamaquito Por ese mismo año Yo debuté Ellos debutaron En enero 29 Me acuerdo la fecha Del 2005 Y yo debuté En En noviembre 18 Del 2005 También Son en esa cepa Yo debuté Pero sí Y entonces En la segunda pelea De ellos dos Del Nene Sánchez Y Diepa Pues fue la estelar Este Juanma Contra Paul Boquendo Que lo noquio En tres asaltos Sí, mano Pelea de invicto Yo quedé invicto Se tenían ganas Bien cabrón Y fue un evento Cabrón Ese evento Fue en lleno total Y metieron hasta Los bomberos Sacan gente Wow Este Me acuerdo So, ok Volvemos a ti Yo me acuerdo Aquellos tiempos Y me Sí, te transportas Vivo Vivo muchas cosas así Y yo Ya no me acuerdo De ti Y veo las cosas de ahora Y es como que Ya no Te va a pasar En algún momento Pues yo Yo vi a Yomi Varias veces Allí en Falú Para ese tiempo Yo entrenaba en Falú Incluso cuando peleé Con Antonio Otero Yo entrenaba en Falú Y mi equipo de trabajo Era los de Falú La gente de Falú Te vi Te vi La única vez que yo te vi Ahí Yo guanteé con Ojo Que Ojo Iba a pelear Si no me equivoco Con Jason Vélez ¿Eso fue un gasto un sábado O fue una maldita Sí, fue un sábado Que los que entrenaban Que los que entrenaban Sábado eran los caballos Los guanteos de sábado Eran los caballos Y ahí yo guanteé Con Ojo Ojo Yo no iba a pelear Yo no iba a pelear Yo ayudé a Ojo Él iba a pelear Con Jason Vélez Si no me equivoco No Sí Él peleó con Jason Vélez ¿Con quién? Sí, sí Con Payeta fue Él iba a pelear Con Jason Vélez Porque yo me acuerdo Que en el guanteo Yo Yo lo jodía mucho Y tú le diste este consejo Sí Pero en el guanteo Yo como que tripeaba mucho Y decía Papi Jason Jason no te va a hacer esto Jason te va a hacer Como que tripeé con eso Pero obviamente Después ya del guanteo Pues Lo que siempre A ti No te cojo a ti A veces como si tú fueras Un nene chiquito Y yo No, pero sabes Son casta de mazo Personas que me entienden Quizás pasan por donde uno Está en el momento Y nunca está de mazo con Jason Pues Eso es parte Porque yo tengo La relación que tengo Con los boxeadores Con los del momento Con los tipos Y con los tipos Que ya pasaron Y con los que vienen subiendo También Porque los cojo Desde chamaco También Yo sí como que El tío Samito Y siempre estoy hablándole Por mis experiencias Porque yo no fui campeón mundial Pero sí tengo La experiencia De muchas vivencias Como las que hablamos Esta mañana Exacto Ok De gustarte En el 2015 Noqueaste a Juan Roja Te veo ahí En el En la tercera pelea Te Ahí Quien me Me dijo Papá Este tipo Está duro Velo Me acuerdo Un video de Facebook Un video que te hizo Miguelo De esos bien cabrones Que él hace Te Pelo rubio Cuando yo te veo Eras tú Y ahí yo te empecé A seguir Te acuerdas Te acuerdas Que te dije Cabrón Eres el boceador Favorito de mi hijo Nacho Claro Te lo dije Una vez Subiste un video Que me lo recordaste Los otros días Me hubiera ido No, no Está cabrón Que te defendía Ese Adrián Está guillado Que decía Papi Subriela es un muerto Tú eres loco Tú eres una chata Cabrón Tirándome a mí Cabrón Nada A medida que va pasando El tiempo Tú ibas callando boca Esa pelea Con Jeffrey Fontane Fue un knockout Aparatoso No recuerdo En qué round fue Segundo Fue en el segundo salto Fue rápido Sí Pero fue un knockout Un knockout Yo no sé si fue que lo tiraste O lo achocaste El árbitro la paró Tres knockdown Tres knockdown Y yo me acuerdo De su papá Yo me acuerdo De su papá Del papá Del Estaba en las gradas Estaba en las gradas Como que desesperado De eso me acuerdo No, tiró Y dejá El tiró algo Para el ring Yo creo que un ato Un suete Lo valgo El tiró para el ring Yo me acuerdo Después de ahí Fue que yo dije Espérate Porque Tienes tres peleas Jeffrey Fontane Era un prospecto 16 y 2 y 12 knockout Sabes Tenía experiencia Y yo siempre he apostado A la experiencia Porque Que tú le podías enseñar Que él ya no haya visto Y ver De la manera Que tú no guiaste Oye Este tipo es el que es Espérate Y te empezás a echar el ojo Obviamente Tienes cuatro invistos En tus costillas Cuatro invistos De prestigio Entre No, sí Y la gente a veces Dice que Uno no pelea con nadie Que para aquí Que para allá Yo me atrevo a decir Que debute En mi segunda pelea Ya Sabes Yo peleé con un sur Lo que hoy es difunto Ya Era de Pantoja Con Ramón Meléndez Ese mismo Ese era de Troya De hecho Ya Cuando yo le gané En el segundo asalto Me bajo Estoy comprando Una empanadilla O algo Y Troya me dice Oye Después de la pelea Que bravo Que Troya se me pega Oye Usted le ganó a uno Que oye Yo le tenía buen ojo Ya Yo creo que Troya Para aquel momento Lo ayudaba Bueno Él estaba debutando Ese día Sí Me quitaste Me dijo Me quitaste A mi pollito Mano Ya Porque él parece Que tenía buenas expectativas De él Ok A medida que Obviamente Ser el único debutante Que tú tienes En tu En tu En tu récord Si venimos a ver Después de ahí Tú lo que tienes Es un récord Inviste Positivo La única persona Negativa Fue cuando debutaste Y él tenía ventaja Sobre ti Por la experiencia Él tenía cero y una Contra un debutante Es una experiencia Que va Definitivamente No Y una persona Que obviamente Yo no tenía Yo no tenía ¿Verdad? Quizá Como que algo Para al día El de aficionado Decirme Era él Gano esto Gano lo otro Forever ¿Me entiendes? Tienes cuatro Cuatro récords Invisto Entre ellos Obviamente Tiene el primero Maxim Dadashef Creo que se llamaba Sí De él vamos a hablar Ya mismo Tienes a Malik Hoskin Tienes a Bach Shark Yuken 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 Y obviamente El último Jeremia Ponce Que fue un cliente Convertiste a campeón mundial Y vamos detrás de otro De ese vamos a hablar Ya mismo Pero vamos a hablar Ahora De Maxim Dayavef 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 Obviamente Su última pelea Fue contigo Todo el mundo sabe Lo que pasó Después de tu pelea Lamentablemente Él falleció Esa pelea ¿Qué te acuerdas De esa pelea? Fue fuerte esa pelea Yo que invisto Por primera vez vas Con Invisto Fuera de tu casa Fuera de Puerto Rico Yo realmente ese día No peleé solamente con él Peleé con la casa promotora Peleé con Los jueces Peleé con todo el mundo ¿Me entiendes? Sabe Yo fui Prácticamente de trofeo A la casa de Sabelera de la compañía A Toparrano Ya Y no es la primera vez ¿Verdad? Que yo me he visto En esa situación Pero en este en particular Pues Iba en contra de todo De hecho Ellos habían Ofrecido Una cantidad Y De yo ganar Tener de opción Si no me equivoco Dos o tres peleas Con Torran Exacto Pero ¿Qué pasa? Mi promotor fue el que Legisló la eliminatoria Esa fue mi primera eliminatoria Porque la IBF Que Yomi siempre Ha ido En contra de la corriente Con esas tomas de decisiones Pero obviamente Sabio Sabio Unas decisiones Sabias Y no hay teniendo en cuenta Confiando en su peleador ¿Me entiendes? Sí, claro Yomi es un loco Como la gente lo pinta Y creo que los resultados ¿Verdad? Creo que el que lo pinta hoy día Está bien erróneo De su criterio Siempre está tal Incrédulo Sí Y si se habla de resultados Entiendo que tienen que mirar Lo que está haciendo por Mani Lo que está haciendo por este servidor Alfredo Santiago El mismo Lobo Por cada uno de sus ¿Verdad? Peleadores Y entonces Ese día Yo iba en contra de todo Y oye Como te estaba comentando Yomi no aceptó Yomi no aceptó Yomi es el que consigue la eliminatoria Le dijeron el nombre de Tata Chef Y Yomi se comunicó con Torran Ya Para hacer La eliminatoria Entonces Jalo para allá ¿Sabe? Torran dijo que lo iba a hacer Y dice Pero está bien Con el que me ofrece Y le ofrecieron 80 mil dólares Y supuestamente De yo ganar Dos O tres peleas Ya Esa era la paga Como quien dice Las demás peleas eran como que No ya las demás peleas Pues de esa parte ¿Sabe? Obviamente Que no sé en qué negocio quedaron Y lo digo ¿Verdad? Porque ya eso pasó Ajá Está enterrado Y entonces Está hecho Y yo me devolvió el contrato Y le dijo que no Que eso no era así Ya quedaban dos semanas y medio Dio tres Ya Y le bajaron Otro contrato Porque yo me dijo Que no sabe Que solamente La pelea no estaba No estaba oficial todavía Porque estamos negociando Contratos No Estaba oficial La pelea Por eso Estaba oficial Porque ya El organismo Dijo si Aceptó que pelee Pero tiene que pelee Con fulano Ya Y ese fulano Era Daya Fesh Entonces Yo me dijo Como te digo Declinó Dijo que no Le explico Papá Le dijo Solamente A la eliminatoria Y ellos vinieron Y viraron el contrato Ah No hay problema No hay pelea Entonces si gana Pues esto es lo que hay Y ofrecieron Veinte mil dólares Ya Que fue contra Más sin Sí De hecho Y yo me Bueno Vamos por encima En ese momento Yo no sé nada Sabes Esto me estoy contando ahora Porque me lo dijo después Ya Que pasa la pelea Y estamos nosotros Yéndonos para el hotel Ya Cuando ya tú estás De camino Para el hotel ¿Tú sabes lo que está pasando Con el boxador? No No sabía No sabía De eso Llegué a Puerto Rico Y todavía no sé Ya Cuando yo bajo Que estoy hablando con Yomi Y me dice Mira Te van a llamar Te van a aportar el hotel Oye tú le dices Pero como así jefe ¿Qué pasó? Muchos hombres Están en el hospital ¿Cómo? Es que tú me dices No 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 Espérate Me río Porque oye Estoy así Achichonado Tú estás achichonado Y dice Puñeta Yo no estoy en el hospital Oye Oye Yo estoy a pastillas ¿Sabes? Bajando ¿Cómo se dice? El hinchazón Sí, sí La inflamación Claro Claro ¿Sabes? Que yo tampoco salí del todo bonito Digo Déjame corregir No salí sano Y cabrón Yo mismo hice esa película Brother Y Como al día O dos días Mano Que se me entero de eso Ahí yo dije Ya lo estoy en verdad ¿Él murió ¿Él murió A los días O murió Esa misma noche? No Como a los tres días Pero ahí viene ¿Verdad? La parte mía Ya yo entiendo Que Los golpes Pues queda ¿Verdad? Obviamente quizás Fue parte De lo que pasó Pero Quizás le practicaron Mal una operación O hicieron algo En su ¿Me entiendes? Cerebro Whatever Porque al parecer Lo tuvieron en coma Ya Y son cosas que ¿Verdad? Se salen de las manos de uno Claro Que hay que ver si el doctor Practicó las cosas como eran O si ya él tenía algún problema Sí Y no lo dijeron A conocer ¿Me entiendes? Claro Y pásalo ¿Verdad? Lo que pasó Y que en paz descanse ¿Cómo Que en paz descanse? ¿Eso te afectó en algo? ¿Tuviste que Buscar alguna ayuda O nunca te afectó Emocionalmente en nada? Pues mira Yo te diría que no Pero verdad Los resultados creo que Se vieron Eh Un gallo te puede decir O sea Antony Te puede decir ¿Verdad? En la forma La cual yo me veía Yo cogí Un vicio fuerte No te puedo decir Que fue por eso Pero Después de todo eso Ya ¿Me entiendes? Entonces Me atrobo decir Que de cierta manera Influyó en algo Influyó Sí Obviamente Pues podemos decir Que después de eso Tienes Una victoria Contra Jonathan Ennis Y Viene tu Lo que ha sido Tu última derrota Tu única derrota De contra Petros Anayán Obviamente Te vi en un podcast Diciendo Y yo Yo recuerdo En aquel tiempo Yomi te descojonó Dijo que tú eras Un irresponsable Que yo me acuerdo Lo que yo Dije Vos Espérate Pero por qué Por qué tú haces esto Estos son Paños que se Acá en la casa Yo recuerdo Que yo me Pues Te A su manera Explicó Que tú no estabas En condiciones Para pelear Como que era pelear Porque no existen Instrucciones Ya después En el podcast Que te vi hace poco Me entero Por qué Y realmente Al final Yomi tiene la razón No y en verdad Siempre se le ha dado Al lugar Porque es que Él siempre Estuvo al pendiente Obviamente Nosotros ya nos estábamos Acuartelando Verdad De peleas anteriores Y en esa pelea Pasé ese incidente Yo compro mi casa Que fue Verdad Donde de hecho Es una casa Que era de él Que él me la dejó Gracias a Dios Yo me mudo Para fajarlo ¿Sabes? ¿Te mudas para fajarlo? Exacto ¿O te mudas de fajarlo? No, no para fajarlo Para fajarlo Yo vivía en Cataño En Cataño Cerca de mi año Sí, yo me acuerdo Que los tienen acuartelados A todos Exacto Y él siempre estuvo al pendiente La llamada Oye esto Lo otro ¿Estás seguro Que vas a pelear? Que si para aquí Que para allá Pues para ese momento Para ese tiempo Estaba la pelea de ojo Con Haney No sé con quién Manny iba a pelear Y yo estaba acá Pero jefe Pero cuando yo peleo Que si esto Entonces me está diciendo No, que Primero déjame ver Cómo está tu mente Y eso a mí como Que te pasa chico Que si Ya él sabía Pues pasa la pelea De este hombre De Jonathan Haney De Jonathan Haney Que obviamente ganas Sí, gano Pero te puedes percatar De mi físico ¿Sabes? No estaba igual O sea que realmente Sí se estaba trabajando Pero no de la misma manera ¿Verdad? Que yo acostumbro a trabajar Pues se puede decir Que a través de esa De esa victoria Que tuviste ¿Verdad? Que le costó la vida A A Maxime Das Jaffer Que me acabas de decir Que pues Si cogiste un vicio Que no veas A raíz de eso Pero Se puede ir Puedo decir Que sabe Quizá no sé La gente hablando mierda Que sea lo que hace Esas cosas Esas cosas Esas cosas Aunque tú no lo creas Se quedan aquí En el subconsciente Y trabajan en uno Uno se los lleva Para dormir Y eso trabaja Pues escogiste Escogiste ese vicio Y eso fue lo que te llevó A no Entrenar bien Entrenar bien A no ser responsable Con esa pelea Y eso fue lo que te trajo Te trajo la derrota No Faltaba mucho No iba mucho No iba a la carrera Y Ya eso Pero son Sucesos que tienen que pasar Y obviamente No estoy Verdad orgulloso de Pero entiendo Que también Fortalecieron Lo que Ya hoy pude lograr ¿No te gusta correr? Pues mira Te voy a ser honesto Ya que dices Que faltaba mucho A la carrera Yo soy una persona Vaga Sabes Es una realidad Pero obviamente Cuando me propongo algo Digo Voy para allá Es para allá que voy Y cada vez que hay compromisos Y eso Uno hace las cosas Como tiene que hacerlo Ya Pero en eso En esas peleitas Pues no tenía Como que era más Quedarme en mi casa Viendo televisor Fumando En el vacilón La joda Y sabe Tirarme para atrás Tira para atrás Porque estoy invisto He chocado a todo el mundo Y el que venga Lo voy a seguir chocando Y después de fumarse Uno, uno, dos Los ojos Te van para atrás ¿Quién carajo va a entrar? No, está eso Esa vacancia A ver si yo llegaba aquí Una pesta de marihuana Una falta de respeto ¿Verdad? Para las personas que me siguen Y de hecho Les he suelto a que no lo hagan Hoy estuviste en una escuela Dando una charla Obviamente Tú eras un tipo ejemplar De superación De cosas negativas No hacerla ¿Sabes? ¿Cómo te sentiste en esa escuela? Pues mira Te voy a ser honesto Viendo a todos esos chamaquitos Y chamaquitas Como tú dices No se transporta Y me transporté loco Y ni palabras me salieron Te lo juro De verdad Acordándome de cuando yo Estaba en esa etapa Te Pueblo Tú eras un ejemplo Y tú De mucho tiempo para cabo Lo que pasa es que ahora Es que tú te estás comenzando A reconocer Que la gente comienza a reconocerte Pero los que te conocen De hace años Tú eras un ejemplo Tú eras un ejemplo viviente De cosas La cárcel Los tiros Que sí Que no estaban para ti Pero Pasaron en tu vida Puedes hablar de eso ¿Sabes? A la gente De decir Aconsejar Ya cuando seas más viejo Eres un viejo sabio Que puedes Como guiar a las personas O ayudar Aconsejándolos Así es que yo me considero Aconsejando a los chamacos Por mis experiencias ¿Te acuerdas la vez Que fuimos a correr con Tito? Claro Y de hecho Gracias Gracias a ti Fue que llegamos allí Porque si no No se me hubiera dado Esa oportunidad O sea Ya había hablado con él Con Tito Pero no voy a tener Esa oportunidad De correr con él Y escuchar los consejos Que él me ha dado Claro Eso fue bien loco Definitivamente Eso fue bien loco Porque yo estaba con Berlanga En Yo fui a buscarla a Edgar Al Hotel San Juan Y de momento Yo llamo a Tito Yo antes Tenía mucha comunicación Con Tito Yo hablaba como Como una abeja en mes Incluso ahorita Ahí en el parking Lo llamé Tener el teléfono apago Creo que estaba Viajando para Cabo Puerto Rico Estaba en los huevos Lo llamé A ver si estaba disponible Para llamarlo Aquí contigo Y yo hablando con Hacho Lo llamé por cámara Siempre me cogí el teléfono Por cámara Y yo estaba con Berlanga Y ahí Le dije Mara mañana vamos a correr Ah me apunto Y Hachi lo comprometí ¿Te apunta? Va Si Hachi al otro Y obviamente creo Yo te llamé a ti ¿Cómo fue la suite? No me acuerdo No si tú me has llamado Y me hiciste la invitación Y te decía Hacho Tito Chico Oye es serio No es cierto Porque tú no me creías cabrón Oye es porque Tú eres un charlatán Para que sepan Él es un charlatán Pero En estas cosas No 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 eres serio Soy un tipo serio De hecho Tito estaba allí temprano Hacho llegó más temprano Que nosotros Ya lo sabe Yo lo llamé como a las 5 de la mañana Yo lo llamé como a las 5 de la mañana Y me acuerdo Para arrancar tuvimos que decirle Mira este vamos a correr Porque se quedó hablando Hacho si Él no quería Él se quedó hablando Definitivamente Y en verdad lo que corrimos Fue bien poco Como que se yo Una milla quizás Como una milla corrimos Lo demás fue compartir Definitivamente Fue una experiencia bien bonita Tú sabes que tú estás En una barbería ¿Tú te acuerdas Que fuimos a desayunar? Ajá Nos fuimos a desayunar Todo el mundo El Torcorillo Berlanga Tú Ese día yo ya me amolusco Por cámara Que los puse Sí Los puse a kikiar Y ese día por la noche Llegaron para el concierto De Joe Will y Randy Entonces mira Llegó el Miguelo Y ganamos para el concierto De Joe Will y Randy Y entonces hablamos Y desayunamos Allí Tito Tito Nos pagó el desayuno A todos Si habíamos como 10 Hacho Éramos como A Éramos más Y tú sabes que Después fuimos a una barbería Allí al ladito Tú sabes que tú estás En esa barbería Hay un póster Salimos tú Tito Yo y Berlanga De la foto que nos tiramos De la foto que nos tiramos Tienen un póster De ese día Que me imagino Que el día que te coronaste El campeón mundial Ellos hablaron de ese De ese día De esa experiencia Brother Ya estamos terminando Yo te lo dije Voy a tratar A no llegar a la hora Yo nunca Cabrón Yo siempre digo Mara Media hora Vamos a hablar Y es lo que más o menos Siempre trato Pero contigo sabía Que tenía muchas cosas Que hablar Y muchas cosas Que se pueden quedar Brother Peleas ahora Con Obviamente Con Con Jeremías Ponce Otro invisto 30 y 0 Ganas fácilmente Podría decir fácilmente Ayiga ¿Qué pelea ¿Cuál ha sido tu pelea Más difícil? Más difícil Sí En tus 20 peleas Yo creo que yo mismo La pelea más difícil Ha sido contigo Sí Esa ha sido la más Más difícil Porque es un compromiso Conmigo mismo ¿Sabes? Es como decir Que De lo que yo hago Depende De mis seres queridos Entre ellas Están mis niñas Y está cabrón El sacrificio día a día Eso quiere decir Que la pelea más difícil Que tú has tenido Es fuera del ring Sí El mantenerme yo Por la mentalidad De que quiero Meter cojones Y es bien difícil En tu peso Eres campeón mundial De las 140 libras De la asociación De la IBF De boxeo Mucha gente La conoce Como la AFIP De esa organización Mi tío El zorro Santana Fue campeón también En 1988 Tras Greg Hogan En 135 libras En esa división Tenemos a Diferentes nombres Reis Prograce A Prograce Tenemos a Teofimo López Arnaldo Barzosa Tenemos a Sandor Martin En el español Que hizo un peleón bueno Con Teofimo Yo lo vi ganar Yo lo vi ganar Fue una pelea Bastante cerrada Tenemos a Gary Rusers Tenemos a José Pedraza Pero Te veo insistente 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 En una sola persona A Prograce ¿Hay algún motivo Por el cual Es la existencia De pelear con él Y unificar El título? Pues mira Además de que sea Unificar Creo que Peleas Que el fanático Quiere ver Por los estilos Mucha gente Dicen que él Tiene una técnica Depurada Hasta el día Que pelee conmigo ¿Verdad? Y de verdad No quiero Ni entrar en detalle En hablar de él Hasta que no se dé Hasta que no se dé Claro está No se concrete La pelea Estoy ansioso De que Como ejemplo Me dijeran Que sí mañana No hay nada Hablado todavía Eso está En papeles Posiblemente Peleas como Tres o cuatro veces Más Antes de pelear Bueno Ganando Ganando Pues no se Ver la que pase Pero Ver Cuando él Se decide Su única Derrota Contra Josh Taylor Otro caballo Más En un momento dado Fue campeón Indiscutible Es el número uno Obviamente No está Ahora mismo Clasificado Porque está Inactivo Pero una vez Pelee Incluso Él era dueño De este título Sí Se reincorpor Otra vez Brother Coño Qué placer Tenerte aquí Más En persona Es la primera vez Que hablamos En persona Con unas cámaras Hemos hablado Mil veces Mil veces Y Siempre me gusta Estarle contigo Me encontró contigo En los eventos De boxeo Hemos hablado Ya te tenía Te había tenido Entre ron con Samito Vía Cámara Incluso 48 horas Antes de tu pelea Más importante Te tuve Para mí siempre Es un placer Adrián El loco Contigo Estaba bien pendiente Él vio tu pelea Estuvo bien pendiente Incluso Habíamos cuadrado Para yo ir Con Adrián A tu pelea Bien cabrón Va que hubo Cambio de fe Sabiste Lo que era Sí Muchos cambios De fecha Y uno de los cambios De fecha fue El 11 El 11 de febrero Que hubo un evento Aquí en Puerto Rico Obviamente Que yo tenía Una participación Con mi posca Mi posca Tiene una participación Te Pero brother Un placer Haberte en esta conversación Siento que Se nos quedaron Muchas cosas Bien cabrón Pero El tiempo nos traiciona Quizás en otro momento Podríamos Podríamos tener Otra conversación Quizás después Cuando pelees Con Pro Grace Yo quisiera decir Algo Cuenta Son tuyas las cámaras Este ¿Verdad? Y discúlpame Yomi Yo sé que quizás Ten chisme El único promotor En Puerto Rico Que está a punto De hacer ¿Verdad? Posible Claro está En traer la televisor Siendo él Su propio jefe Se llama El señor Juan Iván Orengo Así que Ahí les dejo ese dato Por si acaso ¿Verdad? ¿Es una exclusiva? Yo fui el primero Que lo dije No estoy Diciéndolo Si se da Sé para que fui yo El que lo dije primero No me esté aquí Vendiendo exclusivas Que no se ven Lo más que yo quiero ¿Verdad? Porque Tú sabes que han venido La televisor HBO Ha venido No sé si ESPN Pero han venido Mushroom creo que Están tratando Hacer algo Pero En este caso Un streaming De aquí Local Si Showtime viene Va a ser de la mano De Yomi ¿Sabes? No Segunda o tercera persona Sino Yomi Siendo él El jefe Dueño de su producto Eso está bien Eso es algo ¿Verdad? Que ningún promotor Ha hecho Así que Ustedes saben Por qué es que yo Lo considero El mejor promotor De Puerto Rico Y por tiempo Siendo objetivo Siendo objetivo La mejor calidad De boxeadores La tiene él Eso Bueno Me atrevo a decir Que sí Por el simple hecho De que Manuel Rodríguez Yo lo considero El mejor boxeador Que tiene Puerto Rico Mucha gente lo considera Y Pedraza Para mi entender Son Verdad Las mejores técnicas Que hay En este deporte Aquí en Puerto Rico Mucha gente lo considera Pero cuando tú ves Un promotor Que toma los riesgos Con sus boxeadores Que no Nunca Nunca los lleva cómodos Que los pone Papi Si tú eres bueno Tienes que ganar Si no eres bueno No ganate Y adiós que te vi El que no arriesga No gana Así es la vida Yo puedo Siendo objetivo Puedo decir que La escuadra del terror Realmente la tiene yo Y aquí la industria Del boxeo Respeta eso No es que los poseedores Pelean No es que Le hacen 10 peleas Y un medio Vamos a ver después Que pasa Es que pelean De eso Doy fe Así que brother Un placer Cabrón Sabes que te aprecio Te respeto mucho Te dije Todos los consejos Que te dije De que ahora Valió la pena Definitivamente Que bueno brother Ahora De aquí para adelante Mucha gente va a conocer A Surril Matías El boxeador La persona Espero que sigan Abriéndote puertas Porque te lo mereces Tu persona Como persona Eres excelente persona Como boxeador Eres un campeón Así que aquí No hay más nada que hablar ¿Cómo te encuentras En las redes sociales? Surril Matías PR En Instagram ¿Cuántos seguidores Has ganado Después de ser campeón? Después de ser campeón ¿No es cuánto? Sí, como 8000 8000 Así 10.000 10.000 personas Así que se te van a pegar personas Tienen que tener ojo Alguien le haces caso Samito Santana Instagram Tres ron con Samito En YouTube Si te gustó este contenido Dale like Compártelo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!